Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelson Freddy Osorio, jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Cauca y quiero invitar a todos los periodistas de la ciudad de Popayán, a nuestros egresados y personas interesadas en la comunicación social, a que se postulen para participar en el Diplomado en Periodismo Digital y Nuevas Narrativas. Invitarlos a que se postulen, a que opten por tener los cupos y por supuesto que participen de esta formación que les ofrece la Universidad del Cauca completamente gratis. ¡Gracias!